Damos inicio a una nueva función del Cine Random Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión que fue un inesperado cambio de planes ya que lamentablemente el día de hoy falleció Quino el autor de cómics argentino también conocido como, o sea, cuyo nombre real es Joaquín Salvador Lavado Tejón que falleció a los 88 años su obra más conocida es Mafalda, por supuesto pero también tiene una larga data de, o sea, mejor dicho una larga trayectoria de distintos cómics usualmente es con crítica social, temas políticos y también un poco de filosofía sobre la vida o sobre el consumismo sobre el cómo nos manipulan los medios en realidad tiene un montón de conflictos, de cosas que comentar y lo hace de manera bastante creativa, lo hacía la verdad es que yo nunca fui un gran seguidor de su trabajo directo pero sí de Mafalda, yo empecé a leer Mafalda desde niño y me leí prácticamente todo, o sea, leí toda Mafalda, Mafalda inédita los otros libros recopilatorios que tienen algunos chistes adicionales sinceramente es un gran trabajo que duró 10 años aproximadamente a pesar de curiosamente haber nacido como un personaje para una campaña publicitaria de los productos Mansfeld que no llegó a puerto el personaje cobró una vida y a pesar de su corta duración tuvo un fuerte impacto en Latinoamérica yo podría decirle que es fácilmente el cómic más potente más importante de Sudamérica y uno de los más importantes de toda Latinoamérica puede ser de que Condorito se considere el más conocido y el que con más impacto a nivel internacional pero la verdad es que Mafalda es muy superior en términos de contenido voy saludando un poco a las distintas personas ah sí, me piden un saludo al Soba Posting sí, el Soba Posting es un grupo de humor principalmente en torno a cómics y modificaciones de tiras de Mafalda a ver, ¿qué nos dicen acá? me veo muy feo, dice bueno, hay mucha gente poniendo F en el chat por el fallecimiento de Kino dicen, recuerdo que llegué a ver una serie de Mafalda en la tele eso lo vamos a explicar en unos segundos voy a saludar a algunas personas y inmediatamente, o sea, algunos de los que vienen llegando hay 301 personas viendo la transmisión en este momento así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para pasar de inmediato al contenido no puedo leer los nombres de todos pero voy a leer algunos pocos Análisis Locandero AT Productions Mujen Pato David Rodríguez David Huawei Jorge Dávila Pokémon Salem Felipe Llanoblio Sofía Santana Val Pilón for President Una Persona Artimatic Studio Mitz Gunst Lisandro López Juan Pico Libre Ducay Richard Cero Lovio por Siempre Luaco Polar Fabio Stucci Control 120 Ash Jorge Bautista Lisandro López CTMR Rick AF Izuku Midorilla Janko Cavallini LD Leo JP Samuel Calitros de Ríos Zepman Corca Exna W20 Murci Birt Muni Carlos Gabriel Amparo Berg Berg creo que se pronuncia Pablo Espinoza Animación Gacha Live Mesp Fabio Stucci Onix23 Jimena Velázquez Brenday Un Simple Animador David Alexander David Alexander Benjamin Bayer O Benjamin Bayer Rodrigo Romero Ariel Loilt Nanny Project Just Another Account Janko Cavallini Nicolás Castro Ángel Ocampo Iral River Gustav Vargas Janko Cavallini Ya lo había leído Ángel Ocampo Pablo Espinoza Julieta Sonmon Joaquín Cadre Mr. Jurel Una Persona Jean-Pierre Sánchez Moore The Cap M Joaquín Sanz Fran Oranguito YouTube Nox de Nexor Danny Work Samuel Mondi Javier Jepis Gagston Creo que se pronuncia Picamero The Ness Danny Work Ya lo había leído Y bueno Gracias gente Por acompañarme No voy a seguir leyendo nombres Perdón si no he saludado a alguien Pero hay demasiada gente Entonces no puedo En este preciso momento Leerlos todos Todos La verdad es que es una triste noticia El fallecimiento de Kino Pero vivió una vida interesante Importante Fue un referente para el cómic Como expliqué Y vayamos al tema Que nos convoca el día de hoy Que es la película Como dije Este fue un salto muy inesperado Si bien alguien me había recomendado La película de Mafalda En transmisiones anteriores No No se me había ocurrido O no la había tenido Como una propuesta seria De hecho Originalmente yo Iba a revisar Una película de Mulan Una versión china Hoy día Pero como pasó esto Sentí que era correcto Dedicarle esta transmisión A Kino Y a su trabajo más conocido Que es Mafalda A ver ¿Qué pasó con Mafalda? ¿Qué es esta película? Resulta que Se han hecho dos series De animación En relación a Mafalda Todas son adaptaciones De las historias De las tiras Realizadas en los cómics O sea Mejor dicho En las tiras cómicas Porque él No producía libros de cómics Eso son las Él hacía Tiras para los distintos periódicos Y eso salía en compilaciones Después cuando la serie De La serie terminó La serie De hecho Mafalda solo duró Diez años De 1963 a 1973 Y en 1972 Un año antes De que se acabara La La tira cómica Se realizó Una serie De 260 cortos De 90 segundos Cada una Producida por Daniel Mayo Esta es La La serie de Mafalda Relativamente más conocida En la Argentina Que tuvo Dos doblajes Uno Con voces argentinas Que no le convenció A Kino Porque principalmente El casting Se hizo No con actores De voz Sino con locutores Y fue una decisión De producción Que no Involucró a Kino Y una versión Para Latinoamérica Porque en el resto De los países No les gustó El doblaje De esa serie También hay una Bueno Bueno el asunto Es de que Esa película O sea Ese conjunto De cortos Que eran para La televisión Argentina Y bueno Y se exportó Para el resto Del mundo Fueron adaptados En una película De poco más De una hora Que fue producida En 1979 Pero que fue lanzada Recién En 1982 Que eso es Mafalda la película Es decir Mafalda la película No es otra cosa Que un conjunto O una selección Editada De distintos Cortos para televisión Mostrados Como una sola historia Por tanto Esta no es una Película en sí No tiene una Narrativa estructural De película O sea No tiene la estructura Narrativa De una película Perdón Sino que es Más bien Una especie De conjunto De cortos Unidos por ciertas Cosas Por ciertas Temáticas Hubo una segunda Serie De animación De Mafalda Realizada por Juan Padrón El animador Cubano Responsable De Vampiros En La Habana Cosa que ya vimos En esta sección Hace algunos meses Que tuvo 104 Cortos Pero que Es bastante inferior No en términos Técnicos Sino que Los personajes Ahí no hablan Es todo Por lenguaje No verbal O por Solamente Sonidos guturales Entonces se pierde Mucho de la esencia De los personajes Al mostrarlo Como una comedia De situaciones Más que algo De crítica O de reflexión Pero No perdamos más tiempo Y vayamos Directamente A la sala de cine Y tenemos aquí Mafalda La película O cierto Fue muy difícil Conseguir la película En buena calidad De hecho Esta no es La mejor calidad Por supuesto Pero es difícil Conseguirla De otra manera Esto es una reedición Mezclando varias versiones Que pude encontrar Le hice algunas Ediciones En cuanto a Términos de color Y cosas así Para que se vea mejor La imagen Y también Limpie el audio Porque el audio De las De las versiones Que se pueden encontrar Online Estaba muy sucio Así que Espero que les sea agradable Le hice algunas pruebas Hice lo posible Para calzar El audio Bien con la película Así que Espero que Técnicamente Este bien La primavera Los colores Ah sí Esta Mafalda La voz de la película No es la misma Que de la serie De la serie En la versión argentina Ni la versión Para el resto de América Que era con Doblaje neutro Esta versión De Mafalda Es Susana Klein Que es La misma cantante Que Canta el opening De Candy Eso es un detalle Interesante Las flores La música Este inicio Es sumamente surrealista Como que no tiene Nada que ver Con nada De lo que pasa después El amor Indudablemente La primavera Es lo más Publicitario Que tiene la vida Esta es Mafalda Y esta es Mamá La animación Es muy muy buena Especialmente Para la época Y considerando Que la producción Supongo que la hicieron En Argentina No tengo mayor claridad Mamá ¿Qué te gustaría hacer Si vivieras? El asunto El asunto es que Mafalda Era muy crítica De rol Que tenía todavía La mujer En estas épocas Pero este era Como el inicio De Bueno Cuando se escribió El cómic Y esta clase De viñetas Era Estaba recién Empezando Como la liberación Femenina A nivel Como masivo O sea Ya se habían logrado En ciertos países Cosas como El voto femenino Pero Quitar ese estigma De que La mujer Tiene que quedarse En la casa Y hacer cosas De la casa Y es la labor Del hombre Trabajar Eso estaba Muy arraigado Todavía Y en el caso De De la mamá Es Mafalda Se usaba siempre Como una contraposición A esta nueva Generación Que quería Otras cosas Y la crítica A la generación Anterior Que las mantenía Este Es papá No me puedo acordar Cómo se llamaba El papá Pero sé que La mamá Se llama Raquel Pero eso Solo lo dicen En los cómics Un par de veces Y no es relevante Pero No me puedo acordar Cómo se llama El papá Hola Papá Mandamos Todos los días Un padre Para que esa Maldita oficina Nos devuelva esto Sí Están empezando Solo presentando A los personajes De hecho Esta película Es un poco extraña Porque tiene una intro Que dura 5 minutos Eso es muy largo He decidido Enfrentar La realidad Así que Apenas se ponga Linda Me avisan ¿Viste? Ah sí Esto es de un segmento De la versión animada De la serie animada Donde cada uno De los personajes Separan una silla Y como que se presenta Con un segmento Acá A Felipe Lo presentan Encima como de unos Periódicos O algo así Está editado Eso Es Felipe Uy Esto sí Que me gustaría Un safari Internarme En la selva Peligosa Y al amanecer Seguir el rastro De un jabalí O de la pantera negra O del tigre De bengala O del león africano Y ya me veo Frente a la bestia Empurecida Sus ojos Me miro fijamente Y yo Y yo ¿Qué haría yo? ¿Y yo? ¡Ay! ¿Qué sé yo? ¿Qué haría yo? Hay tantas formas De ser un cobarde Pobrecito Bueno Felipe usualmente Se usaba Como el Personaje masculino Principal Que era muy Imaginativo Pero también Era un niño Era muy Inocente Muy Muy De De reconocer Sus limitaciones A pesar de De soñar En grande Pero sigamos Por cierto No sé por qué Pero el chat Parece estar congelado Aquí me dice Que hay 500 personas Viendo la transmisión Gracias a todos Por estar viendo esto Pero lamentablemente El chat Como que lo veo Congelado Y no sé por qué Estoy haciendo F5 Cada cierto rato Para poder ver el chat Pero no se me está Refrescando Así que no puedo Leer sus comentarios Pero vamos a seguir Yo contribuir Con la humanidad Yo tener hijos Para perpetuar la especie ¿Qué me importa A mí la especie? Yo quiero ser madre Y no una fábrica De repuestos En todo caso Susanita Que era una de las mejores Amigas de Mafalda Es lo que Se puede En algunas partes Se le llama Como arquetipo Oscuro Arquetipo Inverso O arquetipo Arquetipo Sombra En realidad Es un personaje Que representa Todo lo opuesto Al protagonista En este caso Ella es el opuesto A Mafalda Esta es una Niña Que si Se deja llevar Mucho Por lo que Le indica La tradición Por Ella Su mayor sueño Es ser madre Ser la esposa De alguien Y ganar Mucho dinero Porque Porque el marido Es exitoso Y ese Es todo Su sueño E incluso Tienen fuertes Contraposiciones Con O sea Perdón Conflictos Con Mafalda Por eso Esta es Susanita Me parte el alma Ver gente Pobre A vos no Yo no tengo nada Contra los pobres ¿Viste? Todo lo contrario Creo que necesitan Ayuda Y protección Y aún más Soy una convencida De que la gran mayoría De la gente Que es pobre No lo hace Por maldad Pero que maldad Susanita Habría que dar Techo Trabajo Protección Y bienestar A los pobres ¿Para qué tanto? Bastaría con esconderlos Que mal Este Es Miguelito ¿Cómo hará El tiempo Para doblar Las esquinas En los relojes Cuadrados? Este era un caso Curioso Miguelito Es Un personaje Que En cierta forma A mí me gusta Miguelito Pero es Posiblemente El personaje Más descartable De todo Mafalda Porque Es un niño Inocente O sea También hace Críticas Filosóficas O sea Desde su perspectiva De niño Por supuesto Está muy Inspirado En personajes De Peanuts De Charlie Brown Que de hecho Perdón Kino Dijo Admitió Haberse basado Mucho En el trabajo De Charles L. Schultz Creo que así Se llama El nombre Del creador De Charlie Brown Pero de Charles Schultz Y él Es muy 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 similar A Linus En ese sentido Este personaje Es simplemente Un niño Muy inocente Porque es menor A todo el resto Hasta que aparece Libertad Que un personaje Posterior Y Y como que Siento que Sus dinámicas Aunque son entretenidas No tienen nada Que ver con el resto Del funcionamiento De los otros personajes ¿Qué nos contás De tu vida? Bueno Yo nací A los cinco meses Me salió El primer diente Luego A los dos años Ya hablaba Bastante bien Ahora Voy al jardín De infantes Y En fin Eso es todo Lo malo De ser chico Es que uno Termina de contar Su vida En dos patadas Vieron No tiene mucho Que contar O sea Y lo chistoso Es que Esa es La misma clase De limitaciones Que uno siente Cuando niño Un niño pequeño Que se dé el tiempo De O sea De pensar ¿Qué es lo que sabe? Se da cuenta De que sabe poco Y a él le pasa mucho Este es Manolito Todos somos iguales Solo que algunos Tenemos un capital Manolito es uno De mis personajes Favoritos Porque Si bien Susanita Es una crítica A la vanidad O sea Ella es La vanidad Es el Al mantener las cosas Como están También Manolito Manolito Es otra Arista Que es De la codicia De El egoísmo Y él no es una mala persona Pero o sea Por lo menos No es consciente De que hace malas cosas Pero hay cosas Que Que Él Sabe que no están bien O sea Es raro Porque no es malicioso Pero si puede salirse con la suya Pero obtener una ganancia Lo va a hacer O sea Y si va a hacer cosas Si puede hacer cosas fuera de la ética Lo va a hacer Aunque él no es un ladrón Ni nada parecido Pero si es medio estafador Porque su papá Parece Uy La conexión Se jodió No La conexión está bien La conexión está bien Pero no puedo No puedo leer los comentarios No me sale Que extraño Bueno Vamos a seguir con la Vamos a seguir con la Con la revisión de la película Hola Manolito ¿Siempre pensando en tu futuro negocio? Ja Si En mi futuro supermercado Ya te veo De grande Al frente de tu supermercado Al frente de mi fabulosa Cadena de supermercado Y tendrás muchos empleados Ja Cientos y cientos de empleados Que trabajarán felices Porque pagarás buenos sueldos Pagaré estupendos sueldos Ja 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 No Hasta ahí se detienen los sueños De ser empresario Que Obvio Es contraproducente Pagar altos sueldos Estás loca Mira lo que me haces decir No presentan ni a Guille Ni a Libertad Porque van a salir muy poco A ver Me dicen que la transmisión Se está yendo No La transmisión está bien No sé La transmisión está bien Ah ya Me dicen que volvió Ok No sé qué le pasa Porque la conexión Me dice que está bien Bueno Sigamos Y este es El mundo de Mafalda No mucho que comentar Salvo que La animación Es bastante buena Considerando que Que esto tiene O sea Esta película Como dije Se demoraron unos Seis años O sea Decidieron hacerlo Seis años Después de que se salió Salió la serie La edición Para producirla Como película Pero extrañamente Se demoraron tres años Sin tirarla Es muy extraño Como esto es una edición Es probable Es probable que Muchas de estas escenas Que están mostrando No salgan En el resto De la película Entre comillas La intro es un poco larga Considerando que Es una película Cuesta juntar ánimo Para bajar a este mundo Buen día Buen día Mundo Buen día Mamá ¿No sabes Si ya fueron Suprimidas Las armas Nucleares? No lo sé Mafalda No Todavía no Llevamos Treinta años No Cuarenta años De eso Bueno Ya Casi nadie Amenaza Con Con usarla Salvo Corea del Norte Y Estados Unidos Pero Pero no Todavía no se suprimen Hay acuerdos Y todo Pero todavía Falta harto Pobre Mafalda Pero creo que no ¿Por qué? Bueno Por nada en especial Pero sería lindo Levantarse una mañana Y encontrar que Al fin La vida de uno Depende de uno mismo Sí Y lamentablemente En esta época Todavía se hablaba Mucho del temor A que Se desatara Una guerra Una guerra nuclear Entre los dos Bandos más importantes Y Y bueno ¿Cómo se llama? Era una preocupación Latente En la vida De mucha gente ¿Tenés el plumero Mafalda? Sí mamá Y bueno Ya que estás ayudándome Limpia bien el globo terráqueo ¿Limpio todos los países? ¿O solo los que tienen malos gobiernos? Bueno En la práctica Es como El 80% Del planeta Al que tendrías que limpiar Entonces Ahí volvió el chat Ya tuvo que dejar su opinión Sobre este mundo ¡Fuera! No te acerques a mi mundo Maldita mosca ¡Fuera! Tomá Sas La maté Y decime ¿Tenías grandes planes Para tu futuro? Cuando seas grande Trabajaré como intérprete En las Naciones Unidas Así contribuiré A que los pueblos Se entiendan Oh sí Esta es una de las pocas Escenas En el cómic Donde aparece Una posible Mafalda adulta Aunque es ella Ella imaginándose a sí misma Así que no hay No existe Un dibujo oficial De Kino Que yo conozca Por lo menos De Mafalda Adulta Aunque Él ya Dejó claro Que Mafalda Estaría A favor De muchas De las demandas sociales Que existen Incluyendo El derecho A aborto Aprenderé Inglés Y ruso Ok Ok Eso es muy verdad Pero Estás hablando Cuando te vas a hablar No, no 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 Bueno Mafalda Predijo El debate Presidencial De Estados Unidos Pero Pero Sí En esta época Todavía Era Considerado Como el poder Mundial Más grande Rusia O sea Junto a los Estados Unidos Y no China Aunque Sí se hablaba Harto de los Chinos En esa época Tendré que aprender Algo de karate Por las dudas Hay algo Lo que quiero mencionar Sobre la actriz De voz No me gusta Tanto La forma En que interpreta Mafalda Siento que es muy Inocente Es muy suave Su forma de hablar Bueno Es una niña pequeña Así que es Razonable De que la De que la muestre Así Pero No sé Siento que es Demasiado suave A lo mejor Debería ser Un poco más Confrontacional Su voz Más Más Fuerte Más seca Por decirlo De alguna manera Aunque supongo Que quería mantener Esa como Inocencia Dentro de todo Aunque Mafalda No es muy Inocente Tampoco Es Una cuestión De gusto Supongo ¿Y estos libracos? Son míos De cuando estudiaba Estudiabas Pero era un estudio En broma ¿No? ¿Cómo en broma? Era un estudio En serio ¿Y entonces ¿Por qué no seguiste? Y Luego Una se casa Porque después Te casaste Y dejaste la facultad Así fue O sea que Si no te hubieras Casado Habrías terminado La carrera Y te habría Qué cruda Te has recibido Y tendrías Un título Y serías Alguien Es muy Mala leche Mafalda Bueno Sin darse cuenta Bueno En esta época Todavía se Miraba muy en menos A las personas Sin título Bueno Todavía en parte Pero La idea Principal Era que Su mamá Hubiese Abandonado Los estudios Solo por haberse Casado Siempre ha sido Como el sueño De Mafalda En los cómics De que su mamá Retome Los estudios De alguna manera Aunque claro Eso es complicado Teniendo una Hija chica Hola papá Hola Decime ¿Qué es eso De la guerra fría? Mira Mafalda Que te lo explicara No lo entendería Claro Como soy talada No es problema Para chicos Y decime Si me lo explicara Sin las partes Pornográficas Hola En todo caso Esa también era una posición Muy de su época De no mencionar Temas mundiales Con los niños Actualmente Si bien hay varios Que dicen No No le metan Política Los temas Para los niños No le hablen De política A los niños El explicarle Lo que está pasando En el mundo Sobre todo Cuando a veces Tiene implicancias Fuertes Como en Estados Unidos Las protestas Actualmente En Plaza Sésamo Se habló De las protestas Por el racismo Y se explicó De hecho sale El papá de Elmo Explicándole a Elmo Por una Una videollamada Lo que es El racismo Y la discriminación Entonces Eso es súper importante En realidad Elmo Falta Tenía todo derecho A que le explicaran Aunque fuera De manera simple ¿Nervocal para uno? ¿Nervocal? Sí ¿Tenés la receta? Aquí está Muy bien Nervocal Nervo Este es Cóbrese Nerita no será para vos ¿No? ¿Para mí? No Es para mi papá Que al final No me contestó Que es el erotismo ¿Y usted Me lo podría explicar? Este es uno De los chistes Que sigue Sin envejecer Sin envejecer En absoluto Pero son preguntas Que se pueden dar Muy frecuentemente Sobre todo Con la exposición Que tienen los niños pequeños A la televisión En distintos temas Y términos Pero ¿Te dieron un frasco empezado? No Tuve que darle un poco Al pobre farmacéutico Pobre mamá Debe estar preocupada Pensando que no me gustará Ir a la escuela En realidad No me costaría nada Tranquilizarla ¿Sabes mamá? Sí A la universidad Y estudiar mucho Para no ser El día de mañana Una mujer frustrada Y mediocre Cree como vos Que mal Pobre mamá Que tiene que aguantarla Diciéndole esa clase de cosas O sea No tiene ningún tacto Bueno Debe una niña de 5 años No esperes que tenga 5 años tiene Mafalda 4 No me acuerdo Igual Kino decía De que una de las razones Por las que acabó Con la historieta Es porque Le molestaba O sea Que Mafalda había pasado De ser una niña Con inquietudes A ser una adulta Molesta En el cuerpo De una niña Acá me comentan De que El chat Sigue como Congelándose Cada cierto rato Lo lamento Esto hubiera sido Un buen video Para Una buena Oportunidad Para leer Los comentarios En el chat Pero Me comentan Acá por interno Mr. Lawyers Hablaba de De temas densos En Estados Unidos También Era un prócer De esos temas En la televisión Infantil Es que Siento que Es absurdo Alejar a los niños De la actualidad De lo que está pasando Es necesario Que sepan Porque eso Los prepara No sirve De nada Mantenerlos En una burbuja Para que Se topen Con el mundo De golpe Diez años después Mejor Que vayan Sabiendo las cosas Explicándoles Las cosas Dentro de las limitaciones Que tiene Para un niño pequeño Explicarle Que era la guerra fría Por ejemplo O que es el erotismo No es tan complicado Es bueno Reconfortar A una madre Hola Manolito Hola ¿Trabajando? Sí ¿Lo ves? Ah Me cacho ¿A vos qué te parece? ¿Uno crece más del ombligo para arriba O del ombligo para abajo? No tengo tiempo De contestar Semejantes estupideces Además Del ombligo para abajo No crecemos Brunto ¿No ves que está el suelo? Esa era una de las características De Manolito Se creía mucho más inteligente Que el resto Al tener esas grandes ambiciones El poder aprovecharse De la clientela Para obtener beneficio Y cosas así Pero esencialmente Era muy pero muy bruto Oh sí Este es un otro punto Importante De la historia de Mafalda Que a lo mejor No ha envejecido bien O sea En sentido de que la gente Lo reconozca Porque El personaje favorito De Felipe Era el llanero solitario Que tenía una serie De televisión Bastante conocida En los 60 y los 70 El llanero solitario Existía desde mucho antes Como un programa radial Pero Pero esa era la época En la que se conoció En Latinoamérica Y por eso Era su personaje favorito La televisión La televisión todavía No estaba tan expandida Entonces Bueno Estaba iniciando la televisión Pero no habían Demasiados canales Y por cierto Agradezco a Berg Que se acaba de convertir En colaborador Muchas gracias Y ahí vuelven a llegar Varios comentarios Gracias Gracias gente Con que robándose el oro Entréguese Soy el llanero solitario El llanero solitario Mucho gusto Mi nombre es Rockefeller A sus órdenes Siempre hay un sarcástico Materialista Dispuestos a estropearnos La fantasía Eso se puede interpretar De tantas formas No puede ser Hormigas Hormigas Dios mío Esto sí que es trágico Las hormigas Se comen mis plantas No hay peor desgracia Que las hormigas Este es un punto Que no Que yo siento Que desaprovecharon Al momento de hacer La película Resulta de que Esa viñeta En el cómic Es Que él Llora así como No hay peor desgracia Que las hormigas Mafalda le acerca A la radio Y le pone La cantidad de gente Que ha muerto Por una Por una guerra Un bombardeo O por las torturas Que se están haciendo En cierto país No sé Una cosa así Como miles de muertos Sufrimiento Madres O sea Hijos que quedan sin madre Y cosas así Y el papá Como que se da cuenta De que exagero brutalmente Con lo de las hormigas Y ella se va Y simplemente las mira Y le dice Antipáticas ¿Quién es? Susanita Adelante Susanita Me alegra que vengas A conocer mi casa Esa es mi mamá Antes de casarse Estudiaba Y seguía una carrera Y todo Claro Y fue a la universidad Y todo Claro Y había conseguido Un novio y todo Novio no Así que fue a la universidad Para nada Este es mi papá ¿Ves? Hola ¿Te está arreglando El tomacorriente señor? No Lo lleno de azúcar Así vienen las hormigas Y se electrocutan Estoy seguro De que eso no funciona ¿Cómo alguien Puede asustarse De una idea tan buena? Terminé el reparto De los pedidos Papá Ya Así que me ha salido Bueno condenado Ve un poco Con tu padre Anda sana hija Ve a jugar un poco Al parque Te lo has ganado A pesar de que La animación Es muy buena Siento que Esta escena En el cómic Es mucho mejor Un round De cariños Con mi papá Papá era muy brujo Como siempre Apenas pone uno Los pies en la tierra Se acaba la diversión Eso es muy triste Pero es real Subí ¿Qué esperas? Subí Subí Yo tengo que Ayudar a mi mamá Bueno Pues yo ya tendría Que estar atendiendo El almacén Ay A mi se me hace tarde Para ir a ver La telenovela Pues está visto Que solo tenemos tiempo Para jugar La guerra atómica ¿No? Si Bueno chau Con esta vida moderna Los juegos son cada vez Más cortos Y tenía razón Bueno No a menos que te demores Media hora En buscar partida En PUBG No pero Pero la idea era Obviamente Que una guerra atómica No duraría nada Nos morimos todos Los diarios están llenos De malas noticias Y nadie los devuelve Por eso La vida está llena De cosas malas Y todos la aceptan Y usted pretende Devolver un simple salamín Porque está malo El relleno Vamos señora Manolito Mi mamá me manda A comprar aceitunas Son ricas Especiales Para ejecutivos Proba una Lo que ocurre Es que vos Sos como todos Tenés una imagen Idealizada De los ejecutivos Ese es uno De los mejores Argumentos De Manolito Ah bueno Y aquí están Reutilizando Parte de la escena Que habían mostrado De Manolito Anterior Cuando Mostraba Que era Gerente De una empresa De cadena De supermercados Señor director La Rockefeller Corporation Pide por favor Unos días más Para reunir Esos millones Que nos deben No A la mesa Pero es un punto Es un punto muy repetido Seguramente Kino Tenía hijos O conocía Muchos niños A los que no les gustaba La sopa Pero Mafalda Solo si tomas sopa Llegarás a ser grande ¿Grande? Grande Grande como quien? Como mamita Como yo Va Eso no vale el sacrificio El mujercita secando los platos El mujercita secando los platos Ser mujercita Recuerdo que el cómic En específico O la tira La que está representando Era Se entendía mejor La idea Igual Es interesante pensar Que esta era una época En la que Todavía existían Esos prejuicios De manera muy fuerte Entonces ¿Qué? ¿Un hombre Lavando platos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso es ser poco hombre? Lo cual es Completamente absurdo Mafalda Apaga la luz Y dormí Que ya son las 12 Está bien Además de ser la madre De una Todo el día También hace horas extras Papá En este mundo Somos todos iguales Si Mafalda Si Somos todos iguales ¿Por qué no te dormís En vez de preocuparte Por esas cosas? Si no me preocupo Solo preguntaba Si somos iguales Iguales Bueno Hasta mañana Pero ¿Iguales a quién? A continuación Presentamos El panorama Internacional De noticias Mafalda Apaga la radio Y dormí Es la una Muertos Heridos Y detenidos Fue el tráfico Salto Se acabaron Las pilas ¿Ah? ¿O los problemas Internacionales? No Definitivamente Las pilas Lo siento Mafalda Buenas noches Mundo Será Será hasta mañana Para los que vengan Llegando Que no hayan Escuchado la explicación Que di Rápidamente Hubo una serie Animada De Mafalda O mejor dicho Eran una serie De capítulos Que adaptaban Distintas tiras De los cómics De Mafalda Y más o menos Nueve años Después Se hizo Una adaptación O mejor dicho Se hizo Como un compilado De ellos Siendo presentado En forma de película Y eso es lo que Estamos viendo En este momento Pero ojo Que quedan Muchos irresponsables Despiertos La función De las relaciones Públicas Es mostrar A la gente Que los empresarios Somos humanos Hola Susanita Vos por aquí Hola ¿Cómo estás? Servita Susanita El almacén De mi papá Te invita A saborear Una rica golosina Ay Gracias Una rica golosina La función De las relaciones Públicas Es mostrar A la gente Que los empresarios Somos humanos Pero no tontos Ja Bueno Supongo Que ahí Tiene razón Felipe Podrías ir A la lechería Lo siento Mamá No tengo tiempo ¿Cómo? Sin embargo A la gente Grande Esa mentira Se la respeta Aquí viene El comandante Neil Armstrong Viajando Por el espacio La NASA Lo ha enviado En misión espacial A buscar muestras Del suelo lunar Me manda A mi mamá Buscar un pan De manteca A ti vuelve El comandante Neil Armstrong Planeando No darle El vuelto A la NASA Que ya lo tiene Podrido Con estas Misiones Espaciales Oh sí Aquí es una oportunidad Tristemente perdida Porque En una En una tira Relacionada A esto Felipe Lleva El casco espacial Y como se dan cuenta Bueno Que en realidad Es una pecera Pero El casco espacial Hace que nadie Lo escuche Y Entonces Él saca la conclusión De que Nadie escucha A alguien Que lleva Algo progresista En la cabeza Almacén Don Manolo Buenos días ¿Quién habla Manolito? Servidor Señora Habla la mamá De Mafalda ¿Podrías traerme El pedido? Enseguida Oye Y el negocio Queda solo Yo sé que está el papá Pero Me da la impresión Por lo que nos muestran De que Manolito Siempre está atendiendo El local Ah gracias Manolito En la cocina Por favor Hola Manolito ¿Qué tal? Ya lo ves Trabajando Un caramelo Gracias Manolito Qué rico Es una atención Del almacén De mi papá Que vende muy barato Ahora comprendo Eso se llama Interés Pero en lenguaje Poético comercial Eso se llama Relaciones públicas ¿Ves si me hay refresco O algo para tomar? ¿Eh? Busca en la heladera ¿Qué te pasa? En la heladera Hay Hay Un cadáver De pollo Eso es un pollo Papá Frita ¿De qué cadáver Me hablas? Es que está muerto Y si está muerto Pero es cierto Es un cadáver De pollo Y en este momento El pobre Felipe Y Miguelito Se hacen veganos No Probablemente no Pero Pero sí Es un poco chocante Lo mucho Que hemos normalizado El ver animales muertos O pedazos De animales muertos Y Y Prácticamente Los ¿Cómo podríamos decir? Los objetivizamos Los convertimos En objetos En elementos Que se pueden comer Y se nos olvida Que son partes De algún animal Que en algún momento Tuvo vida Y no estoy diciendo Que dejen de comer carne Bueno Sería bueno Que todos Coméramos menos carne Pero Para mí sería muy difícil Dejar de comer carne Por completo Pero Pero sí Es un punto Importante Interesante El que se plantea aquí De manera indirecta No No Eso no Pero hijito Es la pata del pollo Que a vos te gustaba tanto Pedagogía ¿Vas a estudiar? No Pero para algunas cosas Es bueno asesorarse Aquí está Escucha Se debe responder Clara y sencillamente A las preguntas De los hijos Así responderé Desde hoy A Mafalda Por aquí tampoco Pero Qué misterio ¿Cómo será la cosa? Bueno Me doy por vencida Papá El mundo O sea La tierra ¿De qué sexo es? ¿Cómo de qué sexo? Pero Mafalda ¿Cómo va a tener sexo El mundo? Así que además De todo lo que le pasa El pobre No tiene sexo Cuando sea grande Bueno esa pregunta ¿Cómo le iba a responder? Pobre Eh Que no tenía razón Mafalda es Un adulto En cuerpo De niña Pero sin los conocimientos Necesarios Para justificar ciertas De sus preguntas Entonces De haber sido Sería terrible Tener un hijo así O sea Hay varios así Pero no al nivel De Mafalda Porque Mafalda Un personaje Voy a tener un hijito Le voy a dar la mamadera Lo voy a bañar Ajó 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 Y como va a ser Un bebé hermoso Va a trabajar en la televisión Después va a ir a la escuela Y por supuesto Va a ser abanderado Luego irá a la facultad Y será doctor Doctor especialista De los que ganan mucho dinero Y me llevará a pasear En un auto muy grande Y moderno Hasta que un día Él también conocerá A una chica Y Mamá Te presento a mi novia Y si ella resulta Una mala mujer Una ambiciosa Que me lo echa a perder Y me lo deja en la ruina Maldita sea Mi maternidad Esa es una de las De los momentos Que están mejor adaptados Del cómic Porque lo alargó Le añadió Muchos más elementos Y quedó mejor Qué lindo fue el pudo Miguelito Miguelito ¿Qué dice ahí? Según mi mamá Ahí dice bienvenidos Pero yo lo odio ¿Lo odias? ¿Por qué? ¿Sos vos Miguelito? Sí mamá Sobre todo con los pisos Encerados Eso era muy común Ahora cada vez Está tan entretenido Ver esto Sería entretenido Por comentarlo con ustedes Pero bueno No me queda otra Que esperara Que esto cargue Y eso ya es culpa De YouTube Porque no es mi conexión Pero bueno Cuando se puedan ver Los voy a ir leyendo ¡Guárdenlos! Ah sí Y esto sí que es excesivo Ellos usan patines Que son esos como Esas cosas en los pies Para evitar Rayar O manchar el piso Y no corras Con los zapatos nuevos Que lo deshacés Y no saltes Sobre el sofá Que lo rompes Estoy cansado De escuchar Siempre lo mismo ¿Me querés decir De qué le sirve A uno ser niño Si no lo dejan ejercer? Papá ¿Cuándo eras chico? ¿Ibas a la escuela? Pues claro hijo Como todo el mundo ¿Y aprendiste muchas cosas? Pues aprender Aprendíamos Y a quienes éramos Un poquito burros Nos daban coscorrones Pero si te castigaban ¿Por qué ibas a la escuela? Pues porque si no iba Los coscorrones Me los daba mi padre Me sacudía unas palizas Entonces Tu infancia Fue un largo round ¿Un largo qué? Quiero decir que Si no te daban de un lado Te daban del otro Pues sí condenado Que la letra Con sangre entra Y eso es muy real Pueden preguntarle Cualquier persona Que tenga más de 60 años Que eso era muy real Que se le pegaba Mucho a los niños En las escuelas Por no aprender Era una pésima forma De educar Y que estaba muy Naturalizada Ajá Me dicen Por aquí Por aquí Por interno Que Don Manolo vivía Apostando atrás Con los amigotes Y jugando a las cartas Y bebiendo Ajá ok Eso era Eso era Bueno Eso por ahora Vamos a seguir Con la película Pronto Empezaremos a ir A la escuela Te das cuenta Susanita Aprenderemos a leer A escribir A hacer cuentas ¿No te parece Maravilloso? Sí Por un lado Sí Pero por otro Es triste Echar por la borda Toda una vida Dedicada al analfabetismo Ay Yo no sé Para qué A mí me va a servir Ir a la escuela Si lo único Que pretendo De la vida Es casarme Y tener hijos Si ya me enseñaran A leer Y a sacar cuentas Bueno Eso es útil Para cuando tenga Que hacer las compras Pero todo lo demás ¿Me querés decir Para qué sirve Todo lo demás? Era tremendamente Conformista Susanita Bueno Es muy evidente El verlo A lo mejor Estoy redundando Un poco Al comentar eso Pero Es una posición Que lamentablemente Sigo viendo Mucha gente Es como ¿Y de qué nos sirve Lo que se nos enseña En los colegios? Y si bien Hay cosas Que Uno no ve La utilidad Inmediata Hay mucho Que es De De Una formación Integral De tener Distintas perspectivas De tener Un funcionamiento Mental Con ciertas Estructuras Y al contrario Una educación Que esté basada Solamente En lo que es Utilitario Es una Educación Miope Y ahora Están saliendo Muchos comentarios Recién Están saliendo El chat A ver Dicen ¿Cómo crees? Leí esa parte Me dicen Esto me recordó Un video De Mr. Jagger Mi hermano Por eso dejó De ir a la escuela Dicen A mi madre Le pegaban En la escuela No siempre Sí Pero eso Pasaba mucho Dicen ¿El chat está malo? ¿Me bloquearon? No Es que el chat En esta transmisión En especial Está extraña Está muy extraño Bueno Sigamos Y lo lamento Por la gente Que mandó Superchats Porque no los pude leer Y ya no me salen Eso es muy lamentable A ver No Uy Me equivoqué Si la salió publicidad Perdón Me equivoqué Pues Ahora debería Debería salirse Bueno Espero que salga La publicidad Porque Me equivoqué No tenía que salir La publicidad Y apreté mal Un botón Ya Eso es culpa Ya Sigamos Primer grado ¿Cómo es ir a la escuela Contando? Ay La pucha Es un punto Que nos perdimos Un poco Por estar leyendo el chat Resulta de que Felipe Es un año mayor Que el resto De los personajes Y Miguelito Es un año Menor Entonces Están todos preocupados Porque les toca Ir a la escuela Este año O sea Pasaron de tener Cuatro a cinco años O de cinco a seis No estoy seguro Y van a pasar a primero Y Felipe es el único Que ya tiene La experiencia De haber ido al colegio Todo lo demás Me querés decir Para qué sirve Todo lo demás Felipe Vos que ya hiciste Primer grado ¿Cómo es ir a la escuela Contando? Ay La pucha ¿Qué les pasa a ustedes Que no están jugando? Es que pronto Empiezan las clases ¿Y qué hay con eso? ¿Cómo que hay? Cuando vos eras chico ¿No te enojabas Cuando empezaban las clases? ¿Enojarme yo? ¿Pero cómo se te ocurre? Es lindo ir a la escuela Sí Pero vaya a saber Qué maestra le toca a uno Y después Empiezan los deberes Y no hay tiempo Para jugar Ni para leer historietas El próximo lunes Comienzan las clases En todo el país Qué buena forma De representar Lo mucho Que uno se aleja Al ir creciendo De las necesidades O de los sentimientos De los niños Sí Muchas veces pasa eso Como que uno ya no se acuerda De qué emociones sentía Cuando iba al colegio Aunque yo nunca me enojaba Por tener que ir al colegio Sino que Pero sí A veces era molesto ¡Basta! Sí, yo también Me enojaba Yo también Es que los chicos Crecen tan rápido Bueno Le puedo dar Un número más grande Oh, esto también Era muy típico No sé si se sigue haciendo Pero eso de comprar Lopa como para Adaptarla O que te heredaras La ropa de tu hermano Si eras hermano menor Para así Reutilizar Reciclando la ropa O que te compraron Un pantalón Que te quedaba grande Porque de todas maneras Ibas a crecer Y por eso Lo cocían y descocían Así es mejor Llevaremos este ¿Este? Pero Este ¿Qué soy yo? Un payaso ¡Talala! ¡Lala! Pero Mafalda Lo arreglaré Levantándole el dobladillo Y acortándole las mangas Te servirá también Para el año que viene ¿Qué? Me niego Que me anden Cociendo y descociendo El porvenir Eso también se puede Interpretar de otras maneras Como las adaptaciones Que hacen Los gobiernos Y cosas así Aunque a lo mejor Soy yo Sobrepensando un poco Esta tira Que tiene que ver Con el asunto colegial Pero suena Curioso Ah dicen Que le baje un poco El volumen A la película ¿Ok? Tesorito La nena Felipe 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 Es cierto Que en la escuela Los maestros Le pegan A los chicos No Eso era antes Ahora Las cosas Han cambiado Mucho ¿Qué? ¿Ahora Los chicos Le pegan A los maestros No hombre Tampoco Como siempre Aquí los cambios Nunca son de fondo Me cacho Bueno Eh Si Los cambios No pueden ser A ese nivel A ver Eh A ver Dicen acá Si sos vos Dicen Loco Me siento orgulloso De que hayas reconocido Cada chiste Que aparece en las historietas Y mira Que tampoco soy tan viejo Eh Dicen El liceo Fueron mis peores Años educativos Yo soy la hermana mayor Dice Israel River Así que Mi hermana Le tocó La ropa reciclada Eh Bueno Eh Dicen Esta serie No fue intentada A mano Sino que Sus clean ups Fueron fotocopiados O mejor dicho Cero grafiados Para después Pintarlos En reverso De De las cells Con colores Wow Ese es un dato De producción Bien interesante Se nota que esto Es animación tradicional También Vas a leer Un poquito Nada más Mira que mañana Tenemos que madrugar Hay que llevar A Mafalda A la escuela Mafalda A la escuela Pensar que Mafalda Ya empieza La escuela Si es cierto Es maravilloso Tenemos Una hija Que ya va A la escuela Tenemos Una hija Que ya va A la escuela Recicla Recicla la misma canción Una y otra vez Cansa Pero creo Lo puedo llegar a entender Por el presupuesto Puede tener mucho que ver Con el hecho De que De que esta es una serie De compilados Más que una película Entonces O sea Es una compilación Eso quiero decir Diego Espinoza DRAWS FOREVER Dice Hola review random ¿Me puedes saludar? Saludos para ti Diego Espinoza Papá 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 Eso de que los padres Siempre velan por sus hijos Sí ¿Qué pasa? Que estás destrozando El mito a ronquidos Bueno Aquí se dieron Varias libertades creativas Los de la película O mejor dicho Los de la serie Porque estos No tienen Casi nada De animación Original Me salvaste del monstruo Gracias papito Este programa Fue presentado Por almacén Don Manolo Que vende muy barato ¿Por qué no comento nada Respecto de que saliera Una publicidad En su sueño ¿Qué quieres ahora? Que ya estoy lista Vamos A ver si llego tarde El primer día de clase Llegó el día Sí Sí Y en primero Bueno Bueno hasta luego Vengo a buscarte A la salida No mamá Si cruza el parque Y estoy en casa Chao Adiós Ojalá fuera tan fácil En Sudamérica Actual Que un niño De 5 años Regresa a su casa En Japón Si lo hacen Pero acá Sigue sin ser recomendable Natividad Costio Me he pedido Que lo salude Ya Eh O no Dice Natividad Costio Quiero estar contigo Por siempre Wow Ok Mateo Morales Dice Me saludas por favor Saludo para ti Mateo Morales Algunos dicen Sofía Santané Dice que sí lloró Dicen otros Ah Dice mi papá Siempre me cuenta Que yo literalmente Lo mandé a la casa Cuando fue mi primer día De clases Dice ir al liberal En la universidad Yo faltaba un día Porque lloraba bastante Ah Lloraba el primer día Dice ir a Fran ¿No querés callar? ¡Callate! Te digo Mira La nena es como vos Y no llora No te da vergüenza Cómo te mira la nena Va a pensar Que sos un llorón ¿No es cierto, nena? ¡No! La nena Tiene conciencia gremial Que buena respuesta Queridos niños Una vez más Debo daros la bienvenida A esta sagrada institución La escuela Oye Que bien Le presentó Kino A las directoras De los colegios No sé por qué Es como En la caricatura Que se me puede ocurrir De una directora De colegio Y a los más pequeñuelos Los que llegáis Por primera vez A este templo Del saber Os aseguro Que aquí Hallaréis Un segundo hogar En el que Cada maestra Os brindará Aquello Que toda madre Ofrece A sus hijos Amor Menos mal Creí que iba a decir Sopa Chris Layman dice Te cuento una mía El primer día Que empecé en la escuela Tenía versos No más No, nervios No más Escribió con B Pero el último día Lloré porque No iba a ver A mis amigos Del colegio Ah bueno Eso también pasaba Antes Yo no me llevaba bien Con nadie En el colegio Así que No sufría Con que se acabara El año Dicen Esa voz le queda Perfecta A la caricatura De la directora Como la de los Padridos mágicos Si Dicen Mafalda trató El asunto del bullying Creo que no Aunque siempre Existió No es algo nuevo Pero ahora Se ha endurecido En algunos casos Mirá Susanita Un mundo como el mío Qué bonito es Pero Susana Parece que te gustara Andar peleando Cada rato Si los próceres No hubieran peleado Nunca ¿Quién los conocería? Nadie Absolutamente Nadie Es la primera vez Que escucho Que los próceres Peleaban Para hacerse propaganda Algunos Bueno carrera Hay varios que lo hacían Para conseguir Posición y renombre Pero bueno Y Felipe ¿Cómo te ha ido? Bien Bien Estoy tan contento Con mi maestro Es una mujer bondadosa Simpática Extraordinaria ¿Qué suerte? Que te haya tocado Una maestra así Porque a la maestra Uno tiene que verla Todos los días Y todas las semanas Y todos los meses De todo un largo año Es una virgen Insoportable Bueno Hizo la proyección Bastante rápido Hola mamá Mafalda ¿Cómo te fue En tu primer día de escuela? Bien Bien Muy bien Aprendimos un montón De cosas Y a vos mamá ¿Cómo te fue En este antro de rutina? Oye ¿Por qué es tan cruel Con su mamá? Ya volvió Mafalda De su primer día de escuela ¿Cómo te fue Mafalda? Muy bien Sabes que en el aula Tenemos un globo terráqueo Así chiquito Claro que de lata ¿Listo? A comer Sopa Justo Y que estaba tan contenta Me da sopa Contenta o no La tomarás igual ¿Y? ¿Por qué tengo que tomarla? Porque te lo ordeno yo Que soy tu madre Si es cuestión de títulos Yo soy tu hija Y nos graduamos el mismo día ¿O no? Hola Hola Está rico el helado Sí Riquísima Pobrecito ¿Me convidas? ¿Convidarte? ¿Convidarte? Está bien Por mala y egoísta Va a venir el diablo A castigarte Vas a ver Parece que no consigue taxi Para venir Qué puntada Maldición Me agacho a recoger un libro Y me da una puntada en la cintura ¿Qué podrá ser? ¿Estaré empezando a ser más joven que mi cuerpo? ¿Me estaré poniendo viejo? No ¿Cómo puedo pensar semejante cosa? A mi edad ¿Y si fue una corriente de aire? Me habré pescado una corriente de aire Claro Ahí está Seguro que alguien dejó una puerta abierta y Sin darme cuenta entraron 37 años Oye Estoy muy cerca de esa edad No No me hagas eso Bueno A ver ¿Qué dicen? Pobre niño Miguelito de estar con Como Joder Te sudo en sonita Pobre Miguelito Oye Tiró el envase al piso Sí Está mal Está muy mal Pero bueno La conciencia ambiental Era muy escasa en esa época Déjame ver ¿Qué pila de años decís que tiene? O eso era muy típico de uno cuando niño Bueno Yo me acuerdo cuando Chico Para mí que alguien tuviera 35, 40 años Era como Wow Esa persona es vieja Bueno Porque obvio Uno Cuando ha vivido 5 años Y es consciente como de uno Y los años son tan largos Cuando uno es niño Que O se sienten largos Mejor dicho Que pensar de que alguien No ha vivido 30, 35, 40 O más años Es como Algo inimaginable Sientes que es muy viejo Dicen ¿No tienes 25? Tengo 34 Voy a cumplir 35 Pueblos del mundo Podemos permanecer cruzados de estómagos Mientras menos humanidad Padece apetito ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué me miran con esas caras? También a mí me duele ver gente pobre No seas hipócrita Pero por favor Créeme Mira Cuando seamos señoras Nos vamos a asociar a una gran fundación de ayuda al desvalido Y organizaremos banquetes donde se comerá pavo, pollo y también lechón Y todas esas cosas que se comen en los banquetes Así recaudaremos fondos con que comprar a los pobres Harina, porotos, fideos, polenta y todas esas porquerías que comen ellos Oh, qué bien representó todas estas actividades benéficas, entre comillas, que se realizan Una de las razones por las que falló el famoso chilenos que se acaba de hacer Donde se gastan cantidades colosales de dinero para después de entregar ayudas bien mediocres a la gente Ariel Lloyd No, Ariel Lloyd Manda un superchat, muchas gracias Y dice, por darme justo en la infancia Muchas gracias Reviewer, muchas animaciones de la peli son adaptaciones de las tiras originales Sí Todo es prácticamente Del cómico original A ver, dice Manolito Rata Bueno, él era así Es que Manolito es codicioso, pero también muy mezquino O sea, no es egoísta completamente, pero sí es, no como Susanita, por ejemplo Pero sí es alguien que obviamente no va a soltar lo más mínimo que pueda de dinero Es lógico que para ellos tener 37 años es ser viejo Sí, pero yo, ¿cómo me puedo sentir viejo? Vamos También me paso el día sentado en esa maldita oficina sin hacer nada de ejercicio Y si hiciera un poco de gimnasia Eso es, no, no hagas flexiones sin calentar, no Igual esas no son flexiones O sí No sé No, 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 no nunca mencionan a nadie o sea no mencionan a ningún líder mundial directamente mamá tu primer novio fue este o quien no es hora de venir con preguntas sino de dormir vamos anda a la cama pero yo solo quería saber si vos fuiste el primer novio o no bueno basta me oís basta y vos en quién estás pensando eso es una de mis tiras favoritas parten viaje de negocios un importante ejecutivo comprobará en los principales países de ultramar la expansión de sus empresas y sus empresas y sus empresas de los que se han desarrollado el mundo ¡Qué importantes supermercados! ¡Me cacho! ¡Qué vida esta! Hacer pintar libremente a los niños ayuda al conocimiento de su carácter y se expresa por medio de sus dibujos. Efectivamente, la pintura descubre la personalidad. Mejor, digamos que la pintura cubre la personalidad. Creo que me equivoqué de pomo. Dejé la témpera en casa y... ¡Pobre papá! ¿Qué es esto? ¡Pintura! Así es, eran como las tiras más inocentes de Mafalda. Equivocaciones simples, cosas de ese estilo. El comunista nazi... ¡Qué raro nombre! Dice, salúdame porfa. Saludo para ti, comunista nazi. Dice la directora Meberturba. Sí, es bien raro. En realidad, la caricatura de ella. Vamos, no te creo. En serio, no te miento. Pero no puede ser. Ni siquiera uno en blanco y negro. No, al fin y al cabo, ¿qué? Soy un marciano por no tener televisor. Esto era la... ¡Saniel en televisión! Claro, estos eran los inicios de la televisión. De hecho, Kino dijo que en su casa se opuso a tener televisión por mucho tiempo. Hasta que se sintió como socialmente forzado a tener uno. Y claro, la familia de Mafalda había decidido por cuestiones económicas no tener televisor. Por un tiempo. Hasta que al final también terminó teniéndolo. Irónicamente, ahora se ha empezado a invertir. Y ahora mucha gente no tiene televisores en sus casas. Porque la televisión es horrenda. Y existen otras alternativas. ¿Papá? ¿Sí, Mafalda? ¿Los chicos de la escuela me miran como un marciano porque no tengo televisor? ¿De veras? Pues, mira, ¿podés contestarle que no tener televisor no es ser marciano? Ya se los dije. Y me contestaron que no es ser marciano. ¡Es ser tarado! ¡Mafalda! ¿Qué haces, mamá? Recorto una receta de cocina. ¿Cómo? ¿El diario también enseña a cocinar? No, pero explica comidas diferentes. Para variar un poco el menú. ¿Y encontraste algo rico? Sí, a papá le va a encantar. ¿Qué es? Sopa de pescado. ¡Oh, no! ¡Maldita sea la libertad de prensa! Menos mal que este hobby de las plantas es super sedante. ¡Quiero un televisor! Ah, sí, pues, este fue un periodo. Lo curioso es que los cómics de Mafalda, si bien no tenían una historia continua, sí tenían como periodos en los que se hablaba de un tema en específico. Y claro, fue un periodo en el que Mafalda estuvo tratando de convencer a sus papás de tener un televisor porque la molestaban en el colegio porque no lo tenía. Sueña con hacer sufrir a su madre como ella. Un baño refrescante, una afeitada perfecta, una camisa impecable. Un café delicioso, una familia feliz, un cigarrillo excelente. Y aquí es donde la cosa deja de ser como en las propagandas. Es muy triste, pero es algo fácilmente identificable. En todo caso, qué horrible que el papá estuviera acostumbrado a fumar en la mañana. Bueno, yo no fumo. Bueno, era muy común que la gente fumara en todas horas. Fumaban dentro de la oficina, fumaban dentro de los hospitales. Era bien horrendo. Y si le compro el televisor a Mafalda, al fin y al cabo todos sus amiguitos ven televisión. Aunque después no hacen más que cantar todo el día esos malditos chingles. Gabriel Martínez dice, salúdame porfa. Bueno, saludo para ti Gabriel Martínez. Dicen, a ver, a ver, ¿cómo que la madre tome sopa que ellos no toman sopa? Sí, pero la idea es como una sopa que a la madre no le guste. Ese era como el chiste. Dicen, acabo de llegar, ¿qué ha pasado? Ya llevamos 40 minutos de esta película de una hora 15. Y en realidad la película no tiene una historia directa. Eso es lo que, para los que vienen recién llegando, no tiene una historia. Sino que más bien va, es una recopilación de adaptaciones de las tiras de los cómics. Y en este momento estamos en un periodo de los cómics en el cual Mafalda estaba insistiendo a sus padres con que tuvieran un televisor. Lucio Mara manda un superchat desde Uruguay, si no me equivoco. Que dice, hubiese estado bueno que adaptar en el arco donde intentan practicar telepatía. Tiene muy buenos chistes de Manolito. También la introducción de Libertad. Si lamentablemente Libertad no estaba incluida en la adaptación de, o sea, mejor dicho, en la serie de televisión. Entonces, por eso es que no aparece. O si aparece es muy poco. De hecho aparece en la intro, pero no la presentan. Sería muy lindo que hubiese una nueva adaptación de las tiras de Kino. No digo que tengan que hacer una película de Mafalda nuevamente. O hacerle una historia nueva a Mafalda. Porque su historia funciona mucho mejor así, en segmentos. Pero sería bueno que alguien se propusiera adaptar todas las tiras, por decir algo. Con un estilo unificado, por ejemplo. Y bueno, eso no me lo esperaba. Por cierto, claro, eso era muy típico de la primera época de la televisión. Que los comerciales tenían música muy pegadiza. Eso era la jingles. Casi todas las marcas tenían alguna canción como institucional. Y ahora eso ya no existe. O si existe es muy poco. Son muy pocos las publicidades que tengan canciones. Porque la gente como que se ha desligado mucho a eso. A ver, dicen como con Dorito Jr. Pero bien. Claro, pero es que con Dorito Jr. es otra cosa. Mayo dice, si no fuera por Disney, podríamos ver más cosas en directo. En parte. Alguien me decía, salúdame. Ever Navarro, saludos para ti. No, basta. No voy a permitir que Mafalda se transforme en una taradita. A ver, en un segundo. Me decían acá algo. En la versión tiracómica, el papá de Mafalda decía, un rubio excelente. Pero en esta adaptación animada dice, un cigarrillo excelente. Dicen, obvio que se cambió porque en esta versión tiene pelo castaño. No, porque rubio se le llamaba a los cigarrillos. Se le llama cigarrillos rubios, que son los que tienen el filtro amarillo. Volvemos a esta parte. Ok. No, basta. No voy a permitir que Mafalda se transforme en una taradita canta comerciales. Maldita la hora que le nombraron el televisor. Y todos los sabios de la corte se burlaban de Colón. Nadie lo comprendía. Pero él seguía afirmando que la tierra era redonda. Pero qué bruto. Todos creían que la tierra era redonda como una pelota. Y que podía jugar en sus propósitos. Pero era bruto este Colón. Manolito Terraplanista. Lo peor es que Manolito la idea era que es porque es un niño y que es tonto. Y hay muchos adultos que insisten en creer que la tierra no es redonda. Y por cierto, no es verdad que la gente de la época de Colón no supiera o no le creyera de que no era redonda. Sino que más bien que no creían de que ese paso a las Indias fuera a funcionar. O mejor dicho, lo que les preocupaba era que el viaje iba a ser demasiado largo y demasiado costoso para los beneficios que iba a traer. Y por eso no confiaban en que sobreviviera. Y por eso nadie se quería arriesgar. Pero la gente ya sabía de que la tierra era redonda en esa época. Bueno, ¿han comprendido, niños? Si alguien no entendió, que levante la mano. Sí, Manolito. ¿Qué es lo que no has entendido de la lección? Bueno, este... A decir verdad. Desde el primer día hasta ahora no entendí nada. ¡Me cacho! Me gustaba más como salía en el cómic. En el cómic era como... ¿Alguien no ha entendido algo? Él levanta la mano y es muy rápido. Es mucho más dinámico. Dice, desde marzo hasta ahora nada. Acá como que quisieron darle una mayor extensión y no funciona también el chiste. Interesante la clase de hoy. ¡Ja! Interesante. Otra vez la maestra me puso mal. Cuando llegue a casa me van a matar. Bueno, Manolito, no será para tanto. ¡Ja! Se ve que no sos vos la que tiene que escaparle a los coscorrones de mi papá o a la zapatilla de mi mamá. Y para eso viene uno a la escuela todos los días. Para eso. Porque si viniera de vez en cuando, vaya y pase. Pero ponerle mal a uno que viene todos los días... ¡Hacerle esto a un cliente! Decime Felipe, ¿vos tenés televisor? Sí. Yo no. Mi papá no lo quiere comprar porque dice que deforma la mente infantil. Eso es una tontería. Yo tengo televisión y no tengo la mente deformada. En todo caso, ese era uno de los comentarios más típicos para oponerse a la televisión o llamarlo caja idiota. Y sí, la programación actual es mucho peor que la que había antes. Bueno, la anterior tampoco era mucho mejor, pero ahora los programas usualmente son bastante malos. Muchos. Hay otras cosas destacables, por supuesto, depende del país. Pero esa idea de como, ¿va a trofear la mente? No, no necesariamente mientras que mantenga la mente activa con otras cosas. Bueno, tal vez mi papá no quiso decir la mente, sino la cabeza deformada. Oye, qué cruel. No me acuerdo de que eso pasara en los cómics. Absolutamente cruel con la forma de la cabeza del pobre Felipe. Que es mayormente los dientes. Porque todos tienen la cabeza así como medio exagerada. Si le compro el televisor a Mafalda, se va a pasar el día sentada. Mirando cosas que no entiende. Y series violentas. Y propagandas que no sirven para nada. ¿Terminó la póliza 747? No, no, señor. Amúrese, por favor, que hay que entregarla hoy. Enseguida, señor. La televisión deforma la mente infantil. Y pensar que el mismo papa dijo que la televisión une a la familia. Supongo que si el papa tuviera hijos, pensaría de otro modo. ¿Tener hijos en papa? ¿Se ha vuelto loco? ¿O quiere que lo eche por comunista? Como que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero son los argumentos típicos de esa época. Eso envejeció muy mal. Esa televisión estaría en un museo ahora. ¿Qué, Felipe? ¿Vos ves mucha televisión? Más o menos. Francamente no me entusiasma mucho. Es inútil. Dios le da pan a quien no tiene dientes. Al que no tiene, ¿qué? ¿Eh? ¿Tien? Bueno. No había por qué tomarlo como una cuestión personal. Bueno, lo atacaste antes. Supongo que te lo mereces. Aunque no está bien la violencia... No está bien la violencia, Felipe. A ver, papá. Cuando tenga mi gran cadena de supermercados... Mi biografía saldrá publicada en todas las revistas. Y todo el mundo sabrá cómo me maltratabas, papá. Y esta paliza tuya... También figurará entre las amargas anécdotas de mi niñez. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Seguí pegándome! ¡Seguí! ¡Seguí con los anecdotazos! ¡Nomás! ¡Bum! Era bien triste la historia de Manolito. O sea... Sí, podía ser tonto, avaro y todo. Pero la forma en que le trataba el papá... Era muy despreciable. O sea... A pesar de que se nota que el papá lo quería... Pero esa era la forma en que lo habían criado. Es muy triste que lo tratara tanto a golpes. ¡Yujuu! Aquí estoy. Adivina qué te traigo. ¡Ja, ja, ja! ¡El televisor! ¡Te trajiste el televisor! Eh... Mira... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Me lo trajiste o no? Nada... Sí, este... No... Pero... ¿Qué me trajiste? Bueno... Un chocolate. ¡Bah! ¡Un chocolate! ¡Un chocolate! ¡Yo quiero un televisor! ¡Nunca pensé que un chocolate pudiera tener tanto gusto a fracaso! ¡Mei! ¡Hola Miguelito! ¡Hola! ¡Ja! ¿Qué camis? ¡Maní! 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 ¡Pero el maleducado! ¿No sabes que el que come y no convida tiene un saco en la barriga? Mira, para decirte la verdad, los egoístas nunca creímos en esa leyenda repugnante Bueno, se lo tiene merecido por lo que hizo con el helado hace rato ¡Amarripe! El Gamer AO dice ¿Me saludas, Reviver Random? Por favor, soy tu fanático número uno Muchas gracias por venir Un saludo para ti, el Gamer AO Bueno chicos, escriban Mi mamá me ama Mi mamá me mima Uy, uy, me cacho Mi mamá me ama Lo felicito señorita Ya sabemos que usted tiene una mamá que la mima mucho, que la ama mucho Una mamá excelente Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? Mi papá me dijo que si todo el dinero que gasto en mis libros y útiles Lo hubiera invertido en el almacén, le hubiera dejado un 30% de ganancia ¿Y? Yo le contesté que mi instrucción y mi cultura eran también una sólida inversión Muy bien, Manolito ¿Y qué te dijo? No, con esa cara de déficit que tienes Bueno, posiblemente el papa tenía razón Pero qué cruel que le ande enrostrando al hijo que es un gasto mandarlo a la escuela Hola, ¿está tu mamá, nena? ¡El televisor! ¡El televisor! ¿Quién es Mafalda? Señora, le traemos el televisor Ah, sí, pasen por aquí Por aquí, por favor ¿Dónde lo dejamos, señora? Sobre la mesita ¿Y a la nena dónde la ponemos, señora? ¡Pero, Mafalda! Mamá, trajeron el televisor, ¿no? ¿Es verdad o es mentira? Sí, Mafalda Papá te compró el televisor A ver, dicen Ricardo Perry No, perdón Ricardo No, si es Ricardo Perry Dice Hola, Reviver Veo que salvo la aparición de los adultos Las situaciones entre los niños me recuerdan a los cuartos de Charlie Brown ¿No les parece? Sí, porque el propio Kino Dijo haberse inspirado en el trabajo de Charles M. Schultz Dije L. Schultz hace rato El creador de Peanuts Para la creación de sus personajes Aunque la diferencia es que Si bien Peanuts se trata más sobre interacciones y reflexiones filosóficas de la vida En el caso de Mafalda es más crítica social Por supuesto que hay un elemento también un poco de reflexión De la creación filosófica o del valor de las cosas Pero también hay muchas cosas de actualidad Que no se tocarían en Peanuts También hay cuestiones políticas muy evidentes Y acá los padres, los adultos también son importantes A pesar de que prácticamente no existen en el universo de Peanuts O mejor dicho, están solo como algo externo ¿Es en cuántos minutos de película quedan? Aproximadamente 20, poco menos de 20 Medonias tienen hojas No pesioladas y sus pétalos Eso me gustaría ser jugador de fútbol Y no tener que ir a la escuela Sigue avanzando peligrosamente Se acerca el área Queda un defensor y el arquero ante él Perigro de gol Va a rematar y... ¡Full! Tremendo full intencional Atención señores Nos informan que le fracturaron una pierna En el cómic es mucho más impactante eso Es mucho más brutal La sensación que te da de que Algo así que le rompieron la pierna Es mucho más bruto Y se justifica más El cómo sale arrancando el pobre Felipe Por cierto Omicron se acaba de convertir en colaborador del canal Muchas gracias Las monocotiledonias tienen hojas no pesioladas Y sus pétalos Si le digo que no vea tanta televisión Terminará odiándome ¿Por qué no le hablas vos? Claro, yo Siempre tengo que ser yo Mirá, papá Falda Sería conveniente que vieras menos televisión Porque tantas horas sentada Y la imaginación Y le dijiste que la televisión convier... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hijita? Sopa Ah, sí Para Mafalda decir sopa Era como una mala palabra Era como su expresión de enojo máximo Y al final Los dos papás se quedaron ahí Porque la televisión era una gran novedad Y no había la exposición a los medios que hay ahora Arriba, Manolito Ya es hora De ir a la escuela Me cacho Les aviso que esta vez va en serio Estoy harto No voy más a la escuela Y San se acabó Finish Oye ¿Ves esto, Montenado? Vamos, Felipe Levantate que vas a llegar tarde Ay, qué fioca No quiero ir a la escuela Mamá Hoy no tengo ganas de ir a la escuela ¿Cómo? Ay, está bien, Felipe Quédate Yo también fui chica Y me acuerdo que cuando alguien faltaba Me encantaba ir a sentarme en el pupitre del ausente ¿Es mi pupitre? ¡Jamás! ¡No me lo vas a ocupar! ¡Gordo, envidioso! ¡Jamás le daré esa oportunidad al cretino del gordito Bertolucci! Mi mamá ya no hace hablar a la zapatilla Basta con que me la muestre para hacerme ir a la escuela ¿Qué? Y sí Hoy en día están de moda los métodos audiovisuales ¡Aaah! Pobrecito, está traumado al máximo Eso es muy tragicómico a estas alturas De hecho, es trágico directamente Las monocotiledoneas tienen hojas no pesioladas Y sus pétalos y estambres están dispuestos en grupos de tres Las monocotiledoneas... Las motopetoladas... ¡HALIO! 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 ¿Las mocoletines? No no... Las peciol, mocolepeciola... No no no... ¿Cómo era? ¿Las motopetoladas? ¡Oh, Dios! ¡Me olvidé! Pobre Pero eso le pasa por solo memorizar y no aprender A ver, Manolito lee tu trabajo Composición tema La primavera La primavera agarra y empieza A las plantas le salen las hojas y muchas flores y la gente pide más gaseosas y sodas y de las otras bebidas y cerveza y jamón también. Los negocios cierran más tarde porque ya no oscurece tan temprano como en el invierno y a las 5 y media de la tarde ya no se vende nada y en cambio la primavera es mejor estación y todos andamos mucho más contentos con la llegada de ella Manolo Goreiro ¡Ja! Pobre Manolito debe quedar con un trauma brutal, o sea, le pegan en la casa se burlan de todo lo que dice pobre niño, obvio que tiene problemas de aprendizaje pero hablando en serio pobrecito si no le explican bien qué es lo que tiene que decir obvio que lo va a hacer desde la perspectiva de lo que vive pobre qué sabia es la naturaleza si este pajarito caía muerto yo no pegaba un ojo en tres meses Asaltaremos el banco y nos haremos de un gran botín ¡Anda que te cubro! ¡Ja! ¡Ja! ¡Esto es un robo! ¡Si no le gustan los precios! ¡Vaya a tu almacén, señora! ¡Perdón! ¡Es la costumbre! Que le pasan diciendo que está Como está tan acostumbrado a estafar a la clientela ¡Alto ahí! ¡Suscríbete el nombre de la ley! ¡Fuego! ¡Hondo pesar! ¿Causa la desaparición de quien como yo? Supo granjearse el cariño y afecto de cuantos me conocieron Mi fallecimiento deja un vacío difícil de llenar en los círculos más diversos En los que puse de manifiesto mi natural nobleza, mi sensibilidad, mi corazón ¡Pfff! ¡Veche! ¿Qué les pasa? ¿Por qué no seguimos jugando? ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira! ¡Una abejita! ¡¿La matamos?! ¡No! ¡A las abejitas no se las mata! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Las abejitas son buenas! ¡Laboriosas! ¡Y fabrican la miel que es tan rica y tan sana! ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¡No hay que matarlas porque trabajan para nosotros! ¡No es así! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Esa es su lógica de que se mata y que no Porque son útiles En todo caso acá en Chile tenemos la expresión pasar agosto Que se refiere porque en agosto hay un cambio de temperatura Y causa la mayor cantidad de resfríos del año Y tiene la mayor cantidad de mortandad O por lo menos solía tener la mayor cantidad de mortandad de personas mayores Entonces efectivamente llegar a la primavera era como un desafío Bueno sigue siéndolo para muchas personas mayores Mis abuelos casi todos han fallecido cerca de agosto o inicios de agosto O poquito después de agosto El cómic es mucho más inmediato Dice lo mismo, caga Y si es, es lo único que dice Pero era una de las tiras más reconocibles de Mafalda Entonces tenía que venir aquí en la película Hola Manolito Hola Susanita Ajá, con que aumentando los precios, ¿eh? Claro, seguro que esa es la parte del negocio que más te gusta, ¿no? No, no, vos sabéis Los costos suben y a nosotros también nos aumentan Tanta inflación, tanta inflación Y al final uno le toma cariño Me cacho Ajá, ¿y cuánto gana tu papá? Eh, pues, bueno Vos sabéis El almacén no deja mucho margen A veces hasta perdemos dinero Ajá, no me digas Entonces mi papá Gana más que tu papá Ajá ¿Ves Miguelito? ¿Cómo no va a andar mal el mundo? Si cuando en América es de día En China es de noche ¿Entiendes? Ah, o sea que mientras los de esta mitad están despiertos Los de la otra mitad Están durmiendo Eso ¿Y cómo demonios pueden entenderse 500 millones de tipos almorzando Con 700 millones de tipos roncando? Cierto O sea que a lo mejor lo que divide al mundo no es la política Sino la cama Bueno, las Hay una serie de razones que están fuera de las ideologías políticas Que afectan la relación entre países A veces la cercanía geográfica de uno a otro También la distancia Hay una serie de aspectos Así que en realidad no está tan equivocada Alevanna Alevanna Nice Dice Mi abuela murió en junio de este año por el COVID Ni en agosto llegó Lo lamento mucho Vanna Te mando un saludo por acá Que ella es amiga mía Y una colaboradora del canal Sí Lo lamento por toda la gente que ha fallecido En esta época Pero bueno Lamentablemente Lamentablemente es algo que ha pasado con esta situación Es en la cultura, la historia Sí, hay una serie de aspectos Más allá de la política Pero cosas como que sea diferentes horas También afecta Puede ser en menor grado Especialmente ahora Pero sigue afectando ¿Qué le pasa a Miguelito, Mafalda? ¿Por qué camina así? Y como la otra mitad del mundo es de noche No quiere despertar a los que duermen Esto me recuerda a la frase de Mao Cuando dijo que si los 700 millones de chinos Se ponían de acuerdo Y daban al mismo tiempo Una patada en el suelo El mundo iba a pasarla mal ¿No es gracioso? No No, no es gracioso No, porque esa frase de Mao Tiene mucha razón Basta con que China Se ponga de acuerdo En hacer algo Y... Au La puede sufrir El resto del mundo Porque es muy peligroso Claro No es pegarle directo Es literalmente Una patada al suelo Bueno, tomaremos el té Y charlaremos como lo hace la señora ¡Rejudemos! Muy bien ¿Quién dice la primera estupidez? ¡Sí! Qué mal Cómo ven a las mujeres adultas Pero bueno Tengo todo planificado Primero Voy a ser una gran señora ¡La, ra, 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 ra! Y después tendré muchos hijitos Luego Compraré una casa grande ¡Grande! Y después Un auto muy lindo Y joyas Muchas joyas Y más tarde Vendrán los nietecitos Pero eso no es una vida Es un escalafón Bederachidokus Manda un super chat Y dice Países que comparten más frontera Tienen más pelea Es... Es muy común Sí, sí, sí Hoy No pienso ir a trabajar ¿De veras vas a quedarte? Bueno Y quedo Me quedo Sí, sí Ya lo sabía Sabemos que la Tierra representa la forma de un... ¿De un qué? De un... Este... Sí ¿De un qué? Ah, sí De un esferoide Un esferoide Sí, correcto Y la Tierra tiene un ligero hecha también Actualmente se usa el término geoide Pero esferoide creo que no está exactamente mal ¿En dónde? En el... Ánimo En los polos, Manolito En los polos Bueno En 1853 Don Juan de Garay Que había desembarcado en el río de la plata Fue muerto ¿Por quiénes? Ah, no Yo seré bruto Sí Todo lo que quieran Pero delator Jamás Me da un poco de pena que Mafalda sea la única que no se burla de él Sino que solo siente vergüenza ajena por él Manolito, ¿y esa cara? ¿Qué te pasa? Me preocupan los exámenes finales Vamos, Che Vas a ver que todo sale bien Los exámenes no son tan terribles Al final Resultan más fáciles de lo que uno cree ¿De qué hablan? De lo que nos espera Así es Felipe está muy preocupado por los exámenes finales ¿Qué tiene que hacer un gato para vivir? Ser gato ¿Qué tiene que hacer un oso para vivir? Ser oso ¿Qué tiene que hacer cualquier animal para vivir? Ser un animal ¿Qué tengo que hacer yo para vivir? Tengo que ser médico Actor Aviador Albañil Químico O qué sé yo ¿Por qué a los hombres nos ha tocado el estúpido papel de ser animales superiores? Ah, qué buena reflexión Ya nos quedan solo 10 minutos de película Creo que es de esas partes como iniciales del cómic Donde todavía no estaba bien establecida la personalidad de Mafalda Porque el hacer un graffiti así gratuitamente creo que no era algo como muy común del personaje en su etapa posterior ¿No ves algo nuevo en mí? Sí Veo que tu reloj no es automático a prueba de agua luminoso y con calendario como el reloj de mi papá Decime, ¿te molesta que te pregunte cuánto gana tu papá? No, por supuesto, no voy a molestarme porque me preguntes eso Ah, muy bien ¿Y cuánto gana tu papá? ¿Cuánto gana? Bueno, tampoco voy a molestarme en contestarte eso ¡Chismosa! Dice el Pablo Channel Animation No, Pablo Channel Animación Dice, reviewer, salúdame Saludos para ti, Pablo Channel Vamos a continuar Hola, Miguelito ¿No te aburrís ahí solo? No ¿Sabés una cosa? Ni Mafalda, ni Felipe, ni Manolito quieren decirme cuánto ganan sus papás Para mí que es por envidia Porque mi papá seguro que gana mucho más que los de ellos A mí me parece que a vos te debe dar un poquito de envidia Saber que mi papá gana mucho más que tú, papá ¿No es así, Miguelito? No Comparado con lo que ganan los banqueros Los futbolistas y los petroleros Nuestros papás ganan una miseria Es sumamente absurdo estar comparando que yo gana más que tú Cuando hay gente que gana brutalidades Dichosa las moscas que no tienen que ir a la escuela Cómo me gustaría ser mosca Y volar Y no tener que estudiar las malditas tablas de multiplicar Tres por una Tres Tres por dos Mira Manolito, ¿ves? Esa palomita no sabe lo que es el dinero Y sin embargo es muy feliz Y vos, en cambio, crees ciegamente que el dinero es todo en la vida No, por supuesto que el dinero no es todo También están los cheques Irónicamente los cheques ya están pasando a ser A dejar de ser utilizados Porque como existen otros métodos Ya son un poco anticuados Es decir, Jaguar Palacios dice Mi papá lo arrestaron por lavado de activos Miguelito es lo mejor Dice Ariel Loidy Susana Bueno Está En cierta forma se entiende de que no les caiga bien Susanita Pero es el personaje como funciona Y Pablo Solís pide que los saludes Saludos para ti, Pablo Saludos para ti también, Alex Alex Gal Gracias, gracias Saludos a todos Hay algo que no entiendo Si cuando uno se muere va al cielo ¿Qué diablos viene a ser el cementerio? Una especie de cabo Kennedy, Miguelito Vos me dijiste que cuando uno se muere va al cielo, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Y cómo hacen los gordos para tomar semejante envión? Pero no, Miguelito Al cielo sube nada más que el alma El cuerpo lo dejamos aquí ¿Cómo? Quiero decir que al envase hay que devolverlo En parte sí Por fin se terminaron las clases Basta de angustias por estudiar las lecciones Se acaban por fin los deberes Y también las cuentas y los dictados Y la geografía y los próceres, por fin Dios mío ¿Y ahora qué haremos con toda esta libertad por delante? Ese era un problema grande que tenía el pobre Felipe Que al final siempre se terminaba complicando por todo Y mientras tanto Manuel Rodolfo Valdés Jiménez Se acaba de convertir en un nuevo colaborador random Muchas gracias ¿Qué es lo del cabo Kennedy? Cabo Kennedy, al igual que Cabo Cañaveral Es un sector de Estados Unidos Que se usaba para Bueno, una base militar, mejor dicho Que se usaba para lanzar naves espaciales Oigo jugar a los chicos Y recuerdo mi época Cuánta fantasía Tiros, peleas Tarzán Fantomas Sandokan Mandrake Flash Gordon Me siento como si fuera El pibe de hace Creo que en el cómic Dicen Abortaje ¿Qué juego será? ¿Alguna antigüedad? No Yo también soy un pibe El pibe de ayer Pobrecito Felipe Llanoglio manda un superchat Y dice Esta película o buena serie Es sin dudas adelantada a su época Su humor y crítica social Aún aplica para la actual sociedad argentina Eso más la genial animación La hacen una muy buena película Yo diría que No es tanto que sea una buena película Sino que una buena adaptación del cómic Y una experiencia bastante entretenida Para ver Para la gente que le gusta El humor de Mafalda Oigan esto Aquí dice que un conflicto nuclear Provocaría la muerte De Oh De 700 millones de personas ¿Eh? 700 millones de personas Todas juntas Muertas al mismo tiempo Así parece Ahora serían muchas más ¡Qué asco! Ensemejante a la promiscuidad ¿Quién sabe qué clase de gentuza Le tocará a una como compañera de masacre? Qué chistoso que sea esta clasista A esos niveles ¿Por qué no me explicas eso de la crisis mundial? ¿Por qué no? Ya te dije que sos muy chica Y los chicos no entienden las cosas de los mayores Está bien Pero prometeme una cosa ¿Qué cosa? A ver Que cuando yo sea grande No me vas a decir que nosotros los mayores No entendemos las cosas de ustedes y los ancianos ¡Oh! ¡Qué brutal analogía! Bueno, ¿qué les parece? Muchas gracias, Manolito. Los pobres se emocionaron tanto con el regalo. Papá, papá, este año matamos con el hermanaque. Ella también se va a poner contentísima con nuestro regalo. Un almanaque, si no me equivoco, es un calendario. Y parece que era tan horrible que no lo quisieron mostrar. Pero era tan horrible que simplemente se lo regalaron a Susanita por alguna razón. ¿Esos anteojos? Bueno, llegaron las vacaciones, ¿no? ¡Ay, las vacaciones! ¡Hablemos de las vacaciones, Mafalda! ¡Me encanta hablar de eso, ¿viste? ¡Ay, charlar de los preparativos! ¡Me pasaría toda la vida hablando de eso! Porque hay que ver que no cualquiera puede pagarse un veraneo. No, no, no. Porque, ¿sabés? La semana que viene me voy de vacaciones. ¡Qué casualidad! Yo también me voy de vacaciones, Susanita. ¿Ah, sí? ¿Así que te vas de vacaciones? Sí. ¿Y a dónde vas? Me voy a las montañas. ¡Qué lindo! Sí, mi mamá fue allá cuando se casó. Y dice que es bárbaro. Es que cuando una se casa, debe ser todo tan hermoso. ¿No te parece, Felipe? ¡No! ¡Estás loca! Este Felipe no tiene sentido del humor. El muy huevo no se dio cuenta de que estaba bromeando. Ese es un punto que se nota más en los cómics. Bueno, es implícito. Solo se ve en algunas tiras. Pero a Susanita le gusta mucho Felipe. Y a Felipe no le corresponde lo más mínimo. Porque ella es muy antipática. Ella, de hecho, hay varios puntos acá. Donde trata de enrostrarle su posición social a Felipe. O la posición social que ella cree tener. Y eso hace que él la rechace. Y aparte, parece que a Felipe le gusta más falda. O en algunas partes. Por ejemplo, creo que para el día de San Valentín le regala una flor. Y él le da la flor. Y ella le dice, ¡Oh, muchas gracias! Incluso le da un beso en la cara. Y va y la lleva al patio donde está el papá. Que el papá tiene un montón de plantas porque ese es su hobby. Y lo pone en un macetero. Y que no hace ninguna diferencia en todo el montón de plantas. Y entonces ahí Felipe dice, eso fue como regalarle un terrón de azúcar a Fidel Castro. ¡Listo! Bueno, las guirnaldas ya están colocadas. Ah, sí, esto sí. Quizás los que no son de Chile o Argentina están quizá un poquito confundidos. Pero, curiosamente, esta película ha seguido una estructura de eventos. Empezó con Mafalda yendo al... Bueno, primero presentaron los personajes. Después Mafalda el primer día de clases. Todo el asunto con el televisor. Y ahora ya salieron de clases. O sea, llegó la primavera. Salieron de clases. Y ahora vino el verano. Están hablando de las vacaciones. Y empieza la Navidad. Entonces ha seguido una estructura. Intentaron hacer que parezca como una película. Aunque no sea exactamente una película. ¡Ay, papá! ¡Qué ganas de ver el arbolito iluminado! Bueno, Mafalda. Espera. ¿Hay otra más? Toma, papá. Falta en la estrella. Claro, en lo más alto, la estrella de Belén. Sí, sí, papá. Es la que guió a los reyes magos. Claro, Mafalda. En Argentina el mito o la parte de la tradición en relación a los reyes magos es más importante que, por ejemplo, en Chile. En Chile la figura es al que le decimos viejo pascuero, que es Papá Noel o Santa Claus. Pero en Argentina es un poco más importante la llegada de los reyes. Se supone que son ellos los que entregan los regalos y no Santa Claus. Aunque ahora se ha ido como mimetizando. Pero antiguamente era más espera de los reyes. En varios cortos de Mafalda se habla mucho más de los reyes. ¿Y sabés que llevaban los reyes magos en sus alforjas? Ya sé que llevaban. Tapones para los cortocircuitos. ¡Atención, pueblos del mundo! Vamos a dedicarles una canción de Navidad. Chicos, ahora. Noche de paz, noche de amor. Un momento. Paz y amor. ¿Entendieron bien, no? Porque si han olvidado el significado de esas palabras, es inútil usarlas. ¿No? Bueno, a ver. Noche de paz, noche de amor, todos duermen de rigor. Entre los santos que están en su luz, viene anunciando el dignito Jesús. ¡Briga la estrella de paz! ¡Briga la estrella de paz! Y así termina la película. ¡Briga la estrella de paz! Bueno, y eso fue Mafalda la película. Fue una experiencia bastante entretenida. La animación es... Es buena. Es muy buena, realmente. O sea, no tiene ninguna escena como impresionante. Pero el movimiento de los personajes es muy fluido. Es bastante avanzado, incluso para la época en lo que se refiere a animación sudamericana. Los cortos... Hay algunos que siento que la adaptación del cómic no es muy buena. No es la ideal. Pero... Pero... Cumple su objetivo y en general... Te causa varias risas. Y bueno, y ese... Vamos a dejarle de nuevo el... Vamos a dejarle adelantarlo un poco. Sí, porque ahí termina la película. Pero... En general creo que como experiencia, como dije, es bastante entretenida. Tiene muchas cosas que yo no recordaba. Te enseña sobre los personajes. Y a la larga termina siendo como una gran promoción al cómic. Porque el cómic por supuesto tiene un montón de otras tiras. Un montón de otras cosas. Y algo interesante es que a pesar de que hay ciertas cosas que han envejecido un poco más. En general el humor de Mafalda sigue siendo tremendamente contingente. Y si el arte de la película también es bastante bonito. Tiene como... Tiene unas propuestas interesantes en lo que se refiere a los fondos. A ciertas cosas como... Conceptuales. Lo único curioso es que lo feo que son los dibujos del final. Como que no tienen nada que ver. Son como los del principio. De hecho salen Guille y Libertad que no aparecen en la película. Porque no se hicieron los cortos en esa época. En la segunda serie de Mafalda. Donde los personajes no hablan. Si sale Libertad y si sale Guille. Pero se pierde mucho. Porque uno de los puntos principales son los diálogos de Libertad. A ver dice... Sí, la canción es bien pegadiza también. Existe una película de hijitos. Dicen acá. No lo sé. Un saludo del Sopa Posting. Sí. Yo me uní al Sopa Posting hoy día. Ya lo había visto en algunas partes. Dicen... Entonces el reviewer dice que es mejor el manga. Sí. El cómic sigue siendo mejor. Pero esto no es un mal intento. Como digo... Es posible... Sería bueno un intento... Sé que es muy caro y que es complicado. Pero... Creo que valdría la pena actualmente hacer una adaptación animada de Mafalda. De... Buena parte de sus cómics. No sé que tan bien funcionaría como película. Pero... Por lo menos esto fue bastante entretenido de ver. Como película... No es una película. Como dije. No tiene los elementos para considerar la película. Tratan de ordenar las historias para que haya una concordancia entre los sucesos. Que no sea todo desordenado. Pero... Pero no te cuenta una historia que... Con una trama que vaya de un inicio a un final. De hecho el final es sumamente abrupto. Simplemente llegaron a la Navidad y se acabó la historia. Pero bueno. Dicen... En las ilusiones de Manolito aparece fumando. Eso no sería posible hoy en día. Depende del país. El asunto es que actualmente muchos ya no están interesados en fumar. No se reflejó la visión del mangaka. Dicen acá... Siento que faltaron ciertas cosas. Como mostrarla... O sea por ejemplo... Miguelito aparece muy poco. Felipe y Susanita aparecen lo suficiente. Pero hay varias situaciones de los cómics que faltaron. Como por ejemplo... De que Susanita y Manolito a pesar de ser tan parecidos. No se llevan en lo más mínimo. Porque Susanita ve a Manolito como... Prácticamente como escoria. Lo ve como alguien despreciable en buena parte. Y Manolito... Y Manolito simplemente no soporta a Susanita. El papá de Mafalda es pobre. Estaba regando la planta con una tetera. Creo que ese era... Es un tipo de... De... No sé cómo se llama. Pero es un tipo de... De elemento para regar. Yo he visto algunos que son así. No es extraño que Mafalda sobreviviera en una época tan complicada. De hecho... Mafalda... Bueno... El autor dijo de que si Mafalda hubiera sido adulta. O sea hubiera crecido en la época en la que... O sea a partir de la época en la que nació como tira. Probablemente... Ese personaje hubiera muerto en la dictadura. De hecho... Kino estaba... Se sentía como orgulloso... De que... Los cómics de Mafalda... Se hubieran prohibido la dictadura chilena. Porque la consideraban tendenciosa. Y agitadora. Y ese es el punto. El punto de Mafalda... Es... Es avalar... El cuestionamiento... Al status quo. Es... Es el... Cuestionarse las cosas. Es el... Es el no tomar las cosas por sentado. Bueno... Estoy redundando un poco. Pero también... Eh... Hacer crítica a distintas cosas. Al materialismo. A la codicia. Al... A la mezquindad. En general. Y siento que Mafalda sigue siendo muy... Muy contingente al día de hoy. ¿Se podría hacer Mafalda en CGI? Al igual que con Dorito. Supongo que se podría... Bueno... Se hizo con Peanuts. Pero... Saldría bastante caro. Es mucho más complicado hacerlo bien. Eh... Bueno... Vuelvo a recordar que... El día de hoy falleció... Joaquín Salvador Lavado Tejón. También conocido como Quino. Que es... A nombre de quien... He hecho esta transmisión. Creo que marcó... Las vidas de mucha gente. Eh... Fue... Fue alguien que inspiró a muchos. Que los hizo reflexionar. Los hizo reír. Los hizo emocionarse. Y... De verdad es triste que haya fallecido. Pero su legado no va... No va a ser olvidado. Yo espero... Aunque sea en lo más mínimo... Haber puesto mi granito de arena. En hacer que se siga recordando su... Su obra. Aunque su obra... Eh... Su obra va a seguir siendo... Importante posiblemente por muchas décadas más. Eh... Dice... Arm XL25. Dice Condorito. El de Pepo tiene también lo suyo. ¿Sabes qué tipo de persona era Pepo? Y cómo se llevaba aquí... Y cómo se llevaba con Kino. No sé cómo se llevaban los dos. Probablemente no tenían ninguna interacción. Pero siento de que Condorito era mucho más apegado al status quo. Era representativo de... De como de la idiosincrasia del... Del chileno o del sudamericano promedio. Pero no era mayormente crítico de las cosas. Eh... A ver qué me dicen. ¿Me dicen acá por interno? Mafalda es la anti-Mulan 2020. Me dicen acá. Eh... No sé qué... ¿Alguien me estaba escribiendo por interno? No. Está bien. Eh... A ver leyendo algunos comentarios más. Dice... ¿Puede ser mi maestro? Me enseñas... Me enseñarías mucho. No estoy capacitado para enseñar, Sofía. Eh... Dice... ¿La viste cuando salió? Ya que o si no estarías más... Estarías más viejo. No, no vi esta película cuando salió. Porque cuando salió yo... Yo no... Yo iba a nacer en tres años más. O sea... Yo no había nacido. Pero sí vi esta película en televisión en los noventa. Eh... Vio Mafalda. Vio Aquino. Eh... Hasta siempre Aquino. Dicen acá. Bueno, mucha gente le manda su... Su respeto a Aquino. Eh... Libertad es... Es una autocrítica a la propia Mafalda. En parte sí. En parte sí. Porque era un personaje que existía como una especie de contraparte a la propia Mafalda. Como alguien que criticaba las posiciones de Mafalda. Y... Obviamente es... Es libertad y es la más pequeñita de todas. De todos los personajes. Una amiga de mi mamá tenía trece libros que tenían muchas tiras de Mafalda. Y hay muchos cambios. Sí, por supuesto que hay algunos. Yo quiero ver la versión live action de Netflix. No, definitivamente esto es algo que solo puede funcionar en el cómic y en el... Y en la animación. A ver, dicen... Sí, por supuesto. La obra de Aquino no se resume solamente a Mafalda. Solo que Mafalda es la más conocida. Condorito era más satírico o paródico, a diferencia de Mafalda, que era una ironía crítica. Sí. Libertad era más extrema que Mafalda. Sí, en parte sí. Dicen... El pequeño Julius... No sé de qué están hablando. Hasta Mauricio se sintió triste por la muerte de Aquino. No sé de qué estar hablando de Mauricio. Me pregunta si tengo más de dieciocho. Tengo treinta y cuatro. Estabas en... Estabas en proyecto aún. No era ni proyecto. Dicen... Oye, espérate a ver Doraemon Stand By Me. Que también es en parte un compilado de episodios de Doraemon. Y que a la vez fue promocionado como el gran final. Spoilers no lo es. Eso sí que no lo puedo mostrar en el cine random. ¿Podría reseñar Snoopy vuelve a casa? Lamentablemente la mayoría de las cosas de Snoopy no las puedo revisar acá. Podría hacerle una review, pero ya hice una review de Peanuts hace tiempo. Condorito rechazo Mafalda Pro. En parte yo creo que sí. Es difícil saber qué opinaba Pepo. Pero es posible. La próxima analice a Mónica de la princesa robot de 1983. Voy a ver. Dicen... ¿Qué opinas de Mafalda y de Lulú comparten bastantes similitudes? ¿Será coincidencia? Es mayormente coincidencia con Lulú. Porque está más basada en Nancy. Incluso hay un capítulo... O sea, perdón. Un capítulo. Una tira de Mafalda. Donde Miguelito compra un cómic de Nancy. Y le muestra a Mafalda... A Mafalda. ¿A quién se parece? Y Mafalda le pega. A ver. Yo fui a ver a Kino en la feria del libro. Y no me dejaron que me firme el libro. Bueno, es que usualmente parece clase de cosas. Parece que... Parece que... Cobraba. No estoy seguro. Creo que has visto como otra adaptación de las tiras de Mafalda por TV. ¿Estoy en lo correcto? ¿O fue la única adaptación visual? Como expliqué entre medio. Hubo otra serie de... O sea, esto es un compilado de la serie de televisión. De la primera que se hizo. Pero también hubo otra serie que se hizo posteriormente por un animador cubano. Y ese es... Y esa no tiene diálogos. Esa es la forma de diferenciar a ambas. Y está en un estilo de animación un poco distinto. Incluso los diseños de los personajes son levemente diferentes. Me agradó mucho este cine random. Mi favorito por ahora. Dicen acá. No le bachan para que la animación funcione. Dicen... Pasamos los cortos durante los comerciales de Fock Kids. Dicen acá. ¿Podrías buscar la primera y última tira de Mafalda? En este momento no. Ok, ok. Ya vamos terminando. Dicen... Dicen... Le hace un salud... Ah, perdón. Le hace un saludito a Alma Marcela Gozo. Un saludo por Alma Marcela Gozo. Off topic. ¿Cuándo graba el stream de luchas de mentira? Mañana probablemente. Veremos la serie con Dorito... Mmm... Más adelante. Puede ser. Porque creo que las de... Los cortos de Álvaro Arce no tienen copyright. Aunque no estoy seguro. A Mafalda la confundo con el personaje brasileño que se parece. ¿Para cuándo la segunda parte de Mafalda recarga? ¿Conocen las series de Ijitus o de las películas de Pastorusito? Solo sé que existe Pastorusito, pero no conozco a Ijitus. A ver, lo que dicen... A Mafalda la confundo con el personaje brasileño que se parece, dicen acá. Recuerdo que yo vi que era una serie moda. Esa es la segunda... La segunda. Cuando Dorito era como una especie de roto chileno de la época, alguien pilló y que saca... Hiciera cuchufletas para salirse con la suya. Pero aún así era alguien... Bueno, sí, en parte sí. Dicen, esto fue verdaderamente entretenido. Dicen, jajaja, F porque lo alburearon. No sé qué es eso. ¿Volverás a subir reviews random editados? Sí, subí uno hace menos de dos meses y voy a subir uno ahora en octubre. Recuerden que subí el comentario random de Mulan, por si aún no lo han visto. Así que eso. Ah, bueno. Que lo de Alma Marcela Gozo, no sé qué es eso ya. No era como muy obvio. Buh. Qué mal. ¿Podría ser una película CGI de Mafalda? Bueno, te voy a poner en Time Out porque tu intención fue absurda. La trágica comedia de Manolito cerró el show. Dicen... ¿Podrías subir un video acerca de tus directores favoritos del cine? Es que no tengo directores favoritos. ¿Veremos los cortos modos de Mafalda? No, no creo. Y no me gustan. ¿Te querrías llamar Batman y ser suizo? No. Hasta Mauricio de Sousa, el creador de Mónica y su pandilla, se encontró con... Se encontró de Kino, el creador de Mafalda. Manolito era bruto porque le pegaban en la cabeza. Es posible. Un saludo de Review Random, el Retro Game de Revisito. Saludos para ti. Bueno. Bueno, gente. Gracias por acompañarme el día de hoy. Ya llevamos dos horas y media de transmisión. Así que es momento de cortar. Gracias por acompañarme, como de costumbre. Gracias a los que aportaron con sus Super Chats. Gracias a los que se unieron al canal como Miembros Pagados. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Y espero tenerles algo entretenido en la semana. Puede ser de que haga... Bueno, mañana tenemos transmisión de Lucha Libre. Puede ser de que haya una transmisión en los próximos días también. Quizá otro cine random como para compensar. Pero ahí tengo que irlo viendo. Muchas gracias. Cuídense mucho. Y nos vemos pronto. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!